Ante la falta de negociación del salario para los oficiales con las cámaras de ese sector, trabajadores de la construcción han tenido que aplicar algunas estrategias con las empresas para que les suban un 10% de salario a los oficiales, por lo que han tenido que aplicar algunas estrategias con las empresas para que les suba un 10% de salario a los oficiales, indicó sindicalista. La situación está que no hay con quien negociar, como todos están, cada uno por separado y las cámaras no están negociando, una aunque esté legal no da un paso adelante, la otra por el problema que está buscando como regresar a su legalidad, entonces tampoco da un paso a negociar, entonces negociemos al interno en los centros de trabajo que el 10% se les suba el salario a los oficiales, tanto en el tiempo al día como en el tiempo de lo que es la producción. Con ese acuerdo yo sé que los trabajadores no se sienten tranquilos, porque lógicamente con el valor de la canasta básica, pues con una distancia grandísima, con dificultad llegarían a 13 mil y pico de Córdoba, entonces no van a estar de acuerdo, ni los ayudantes tampoco, porque se sienten más lejos. Sin embargo, el esfuerzo se sigue haciendo. Para el primero de mayo nosotros les mandamos un mensaje a los empresarios de la Cámara de la Construcción que buscarán la manera de cómo llegar a un acuerdo para crear un clima de entendimiento. No hemos visto ningún resultado hacia ese mensaje. A las autoridades del Ministerio del Trabajo también les mandamos un mensaje de que busquen cómo hacer cumplir a los contratistas y subcontratistas lo que es el salario mínimo. Porque me gustaría, si nosotros vemos el occidente, por ejemplo, vamos a encontrar su contratista, empresas extranjeras, pagándole 280 córdobas a un ayudante. Con todo y le dicen ahí va todo. Y la verdad es que el salario mínimo son 387 y centavos. Sin embargo, les dan 280 córdobas. Agregó que la tercerización continúa afectando y que se debe crear una ley que les regule. Nosotros también hemos solicitado públicamente a la Asamblea Nacional de que apruebe la ley de regular la subcontratación. Pero bueno, tenemos de hablar de estas cuestiones tantos años. Ojalá que un día nos den un susto los señores diputados y aprobarán la ley de regular la tercerización y la subcontratación. Noticias 12, Darlene Tellez.